En entrevista a Benjamín de León Mojarro, director de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, dio cuenta de las acciones que este organismo estará implementando en el proyecto de intervención de venidas del Centro Histórico de Zacatecas. En esta rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado, tiene la función de estar vigilando, asegurando que el servicio no se interrumpa durante la construcción de las obras y verificando que las tomas de agua y las descargas sanitarias que se van a instalar con la nueva obra cumplan con las condiciones del proyecto, con la normatividad de la GIA Paz y de la Comisión Nacional del Agua. El funcionario detalló que una de las principales preocupaciones de la GIA Paz es el no afectar el suministro de agua potable en esta parte de la capital zacatecana durante el lapso en el que se desarrollan estas obras. Desde este sitio donde nos encontramos, aquí estamos viendo con el municipio y obras públicas para la construcción de una caja de control con válvulas para poder intervenir en alguna condición de que aparezcan fugas o algún problema de fugas de agua. Entonces, desde aquí controlar el punto de distribución. Aquí abajo pasa un tubo de 12 pulgadas para agua potable que distribuye el agua a todo el centro histórico. De aquí se va hasta el Indio Triste, todas esas partes, Fernando Villalpando, Genaro Podina. Y este es un punto muy importante en el control de la línea de agua potable. Con imágenes de Alberto Hernández reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.